Este lunes, más de 1,8 millones de estudiantes regresaron a sus escuelas en Nicaragua. Es el tercer año consecutivo que los cursos escolares en el país se desarrollan bajo el contexto de la pandemia de la COVID-19. Los estudiantes acudieron con el tradicional uniforme azul y blanco en honor a los colores de la bandera de la nación. La población en el país en edad escolar ha sido vacunada con las fórmulas Abdalá y Soberana 2, elaboradas en Cuba y que no cuentan con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Aunque todas las escuelas estatales de Nicaragua tienen clases presenciales, los colegios privados tienen modalidad combinada entre presencial y en línea.